3.000 personas han visitado este fin de semana en Toledo la Feria Nacional del Ferrocarril. Allí se ha exhibido la maqueta más grande de España, 200 metros de raíles y 90 motos. Toledo ha acogido este fin de semana la maqueta de tren más grande de España. Se ha exhibido en la Feria Nacional del Ferrocarril cerca de 10.000 visitantes han asistido a la cita. 200 metros de vías y 90 módulos, cada uno recreando un paisaje de la geografía española. La Sierra de Canfrán, la antigua estación de Zaragoza o una fábrica de productos químicos han compuesto esta maqueta de récord. Eso sí, sin perder el mínimo detalle. Sí, sí, además parecía la realidad y ajustarlo previo una labor de documentación del sitio que queremos reproducir, etc. Nos fijamos con fotos reales que tomamos antes de construir los módulos. Empiezas con el cableado eléctrico, esto lleva todo lo que es el manejo de los desvíos, de los semáforos, todo lo que es la seguridad de la circulación para que no haya choques ni cosas reales. Y a continuación pasas con la decoración. Meses de pintura, banistería y electrónica, sobre todo paciencia para recrear en miniatura la ciudad que vislumbran en sus sueños. No solo es dar vueltas a los trenes, es construir, es pegar, es pintar, son pequeños conocimientos de electricidad. Bueno, te vas metiendo en ese mundillo que es muy bonito y muy ilustrativo para sobre todo la juventud. El modelismo es un hobby principalmente manual, aunque cada vez las nuevas tecnologías están más presentes. Por ejemplo, esta maqueta está controlada a través de un software y con el iPad. Podríamos conducir una locomotora. El ordenador se está encargando de hacer gestionar la circulación de los trenes y permite que personas interactúen con la maqueta. Por ejemplo, tenemos compañeros en un puesto auxiliar que están gestionando la extracción, abriendo y cerrando vías, gestionando el tráfico freviario. La afición por los trenes a escala nació en Centro Europa, donde cuenta con miles de aficionados, pero poco a poco va carando en España. Cada vez son más los que se suben al tren de la miniatura que, aunque pequeño, solo tiene como frontera la imaginación. Es todo por hoy. Hasta mañana. Gracias por estar aquí. Gracias.